En primera apariencia, Charps parece que es una barbería y una tienda, pero no lo es. Es una cafetería que se ha dedicado a preparar cafés de alta calidad. Hoy pude tomar un macchiato, estaba muy bueno, era café de Kenia. También el ambiente, era muy interesante porque es como una cafetería que se dedica a explicarle contenimiento a los clientes. Qué tipo de café, cómo les gusta y qué método de preparación podrían usar para tomárselo. Después, tuve la oportunidad de conversar con el catador y me explicó que ellos lo que hacen es recibir diferentes muestras de tostadores y seleccionar uno. Al fondo pueden ver que es una barbería lo que se conecta con esta cafetería. Entonces, es un concepto que me gustó mucho, de ver cómo usar un espacio de doble propósito, donde la gente se corta el pelo y se toma un buen café. Y para los amantes del café frío, acá también se puede comprar cold brew, que hemos visto que muchas cafeterías lo tienen en Donas.